Son tantos días que no duermo el tiempo en ti No es un indicado en el silencio con amigos Mientras el viento vaya a llamar el cristal Espero aquí, ando conmigo En nuestra historia hay algo que nos hace bien No es la primera situación de nuestra vida Ella te espera de regreso, ven, entonces ven Mi belleza, ¿dónde estarás? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!